El portavoz del Ejecutivo, Daniel Conesa, ha informado esta mañana de que los estudiantes interesados en adquirir ayuda de secundaria podrán solicitarla a partir de su publicación en el boletín oficial, es decir, el viernes y durante los 20 días siguientes. El representante ha concretado que cada alumno podrá recibir un apoyo económico de 400 euros, siempre y cuando cumplan algunos requisitos. Entre ellos, la renta familiar no podrá superar los 28.000 euros al año. Por alumno, por familia obviamente, por alumno, 400 euros, perdón, para rentas no superiores a los 28.000 euros, es decir, que también las ayudas van dirigidas a las economías familiares con menos capacidad adquisitiva, estamos hablando de 28.000 euros, con lo cual el agánico de familias que pueden ser susceptibles de acogerse la vida es importantísimo. Y como digo, 20 días a partir de la fecha de publicación. Ya lo anunciaremos obviamente con más profusión de detalles para que nadie pueda despistarse y se pueda pasar el plazo. Se harán los correspondientes anuncios en medios de comunicación y a través de las ruedas de prensa, de distintas convocatorias que se hagan. Con esa ha recalcado que la ciudad ha destinado una partida presupuestaria de 940.000 euros. De esta manera, el también consejero ha apuntado que aproximadamente 2.350 jóvenes de la localidad podrán beneficiarse de esta iniciativa. El presupuesto que hay es cercano al millón de euros, 950.000 euros, concretamente 940.800 euros. Y eso pues evidentemente nos permite unas alrededor de 2.300 ayudas, si no he hecho mal el cálculo. O sea, a 400 euros por ayuda, pues unas 2.350 ayudas aproximadamente, 2.350 alumnos de eso, que pueden verse beneficiados por esta importantísima convocatoria. Gracias por ver el video.